Se han comenzado a implementar los controles por parte de la Dirección de Seguridad Vial en todo lo que son los puestos camineros de acceso a lo que es la ciudad capital, especialmente lo que es el puesto caminero Las Rejas. Estos controles se van a llevar a cabo con motivo de lo que es la semana del estudiante y se van a intensificar a partir del día 18 hasta el 21. En este caso se está haciendo estricta aplicabilidad de las disposiciones vigentes en lo que es la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y asimismo en lo que es el control de bebidas alcohólicas. ¿Qué se está solicitando en este caso a los vehículos particulares? Vehículos particulares, todo lo que establece la ley en cuanto a medidas de seguridad, cinturones de seguridad, número correcto de ocupantes en cada vehículo, recordemos que son cinco por cada vehículo, y respecto de las bebidas alcohólicas, la prohibición total del traslado en vehículos particulares, no así en lo que son los vehículos habilitados para tal fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!